En completo olvido se encuentran los mercados de artesanías en el centro de la ciudad. En Cancún, falta de turismo, de atractivos y seguridad son factores por los cuales se reduce el número de visitantes a esta zona. Actualmente se discute que el sistema todo incluido absorbe el mercado del turismo hacia el centro porque consumen dentro de los hoteles. Sin embargo, para los mismos comerciantes, con más de 25 años en la zona, es diferente su punto de vista a los intereses de unos cuantos. Hay parte de eso y por temporada baja y porque Cancún ya creció, la Riviera Maya, la gente ya se reparte. Ya no es lo mismo que antes que todo era Cancún, entonces había gente. Y los hoteles ahora que ya llevan a sus mercados allá adentro, pues nos desgraciaron. También los mercados de artesanías han visto reducidas sus ventas debido a la competencia desleal, ya que los hoteles permiten introducir la venta de artesanías en el interior, desplazando a este grupo de personas que se buscan la vida cada día. No hay permisos. El único que gana últimamente es el sindicato, que con la fuerza de la gente mete a los vendedores. Y ellos son los que cobran cierta cuota a los que van a vender ahí. Son los sindicatos. Hay proyectos de mejoramiento en el centro de la ciudad para hacerlo más atractivo. De hecho, se dieron los primeros pasos en definir límites del centro y en breve habrá un plan de desarrollo urbano para poder integrar edificios e infraestructura moderna. Sin embargo, las tiendas de artesanías podrían desaparecer. Ya no era lo que fueron hace algunos años. Había gente, pues nos traían 15, 20 camiones, 80, 70 taxis diarios, porque estaba todo lleno en el mercado. ¿Cuánto ganabas en aquel entonces en dólares? Ponle tú mínimo 100 dólares. ¿Y ahorita cuánto ganas? Pues darle para la comida 150, 100, 200, es ya rayado está. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.